Grupo de Oro Presenta Nosotros no tenemos Certidumbre De un faltante En ninguna de las magnitudes Hay un informe El cual tienen todos el acceso Y ahí pueden sacar todas las conclusiones Nosotros en un momento dado No tenemos una conclusión final De poderles decir Este es el faltante Este es lo que en un momento dado Es la realidad A nosotros no tenemos más que ese informe Y no tenemos la posibilidad De poderles informar Cada uno de los consejeros Se limitó a dar opiniones en particular Pero ninguna de manera conjunta Con imágenes de José Hernández E información de Luis Felipe Rosiles Agencia Cuadratín